¡Wooow! 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 Hola a todos chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft Con los impresentables Delias, Arciles, Lexosy Jesús y Alexby ¡Wooow! ¿De dónde? Me llamo el impresentable Nada más presentarme por primera vez en este canal ¡Wooow! Pero eso es un adjetivo bueno en este canal Vale, vale, perfecto Me conformo, me conformo Es como decirte, te adoro, te amo, pero bueno ¿Qué? ¿Por qué a mí no? ¡Wooow! Chicos, hoy os vengo a pedir una cosa Algo un poco complicado ¿Qué le pasa a tu pilila? Eso fuera de los vídeos Arciles, la próxima te mato Vale, vale ¡A besos! Como sabéis, estamos en un desierto Ah, sí, no me había dado cuenta Por los cuarenta y cinco grados Ah, sí, sí Nunca lo hubiese dicho, eh Ahora entiendo de los cuarenta y cinco grados de media O eso, que estamos muy calientes todo el día, Elías Como sabéis, yo soy un helado Sí Y me estoy derritiendo, me estoy derritiendo y me muero Me muero, chicos No sé qué decir de qué sabor eres Como de arándanos, ¿no? Como chupes mucho, sale crema, eh Saba un poquito plátano, eh Ah, que está rellenado por dentro Ay, no, que yo sea elérgico al plátano Es un banana split Es un banana split Bueno, Ernie, ¿y cómo enfriamos el planeta? ¡Que me estoy muriendo! Entonces, necesito nieve ¡Que hielo! A ver, a ver, a ver, Ernie Si quieres ir a por nieve, antes Alex me ha de pasar una prueba Decir bien tu nombre Ah, ya no pasa nada, Ernie ¡Oh, que crack! ¡Bravo, bravo! ¡Andy, Alexi! Ernie, 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 Ernie Ahora todo el mundo, todo el mundo en los comentarios poniendo ¡Oh, Alexi, eres un máquina! ¡Ernie es un crack! ¡No, no, por favor! En los comentarios, Ernie Ernie, Ernie Por favor Cámbiate, cámbiate el nombre Bueno, ¿sabes? Llámate Ernie Llámate Ernie a partir de ahora, ¿sabes? Que no, calla, Alexi Que todo el mundo me llama a Ernie en los comentarios también Chicos Comentad Ernie en los comentarios ¡No! ¡Elías! Sí, 37.422 likes Y Ernie en los comentarios ¡Que no! Si llegamos a 10.000 comentarios con Ernie Ernie hace un vídeo ¡Cállate! Ernie hace un vídeo cambiándose el nombre a Ernie ¡Que no! Sí, que sí Y perdiendo el verificado de Youtube entonces Ayudadme, por favor A ver, escúchame, Ernie A ver, Ernie, Ernie, ¿qué quieres hacer? Es bueno Necesito nieve, hielo, frío ¿Vamos a por nieve? ¿Vamos a por nieve? ¿Vamos a por nieve? Eh, ¿sabéis dónde puede haber nieve? Muy cerca En la casa antigua hay mucha nieve, Ernie No, pero podemos ir a las montañas nevadas ¡Claro que sé! ¡Claro que sé! Las famosas montañas nevadas Sí, sí, sí Pero alguien lleva pala, por dios De nevada Yo llevo pala Yo llevo pala Yo también llevo pala Yo también llevo pala Yo también llevo pala De un cigada ¡Eh, Ernie, para! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado! ¡Corred! ¿Pero qué hacéis? ¡Moveos! ¡Ay, Lías! ¡Dale palante! ¡No preguntes! ¡No preguntes! ¡No preguntes! ¡No preguntes! ¡No preguntes! ¡No preguntes! ¡Que se ha subido un escalete conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquilo, Lías! ¡Toma! Ernie, Ernie te prometo que te mato ¿Y cómo muere por su culpa? ¿Pero yo qué he hecho? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha muerto! ¡Ja, ja, ja! Es que... Mira, voy a ir a tu casa a quemartela ahora ¡Eh! ¡Agresión! ¡Ilegal! ¡Llegal! ¡Llegal! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Nieve a la izquierda! ¡Y a la derecha! ¡No pagamos! ¡Pagadas! ¡Baja, baja, baja! ¡Mi cadetilla! ¡Y la mía! ¡La mía! ¡Mi cadetilla! A ver... ¡Muatadlas! A ver... Ernie, tú no has perdido... ...tu experiencia, ¿no? ¡Eh! Ernie, Ernie... Ernie... ¡E... ¡E... ...25 niveles! Estoy con un cubo de lava ¡Empuja, empuja! Ya, te lo digo Te voy a mandar una foto por WhatsApp Es que sois tontitos, tío ¡Quita! ¿Qué te han hecho, Elías? ¿Qué te han hecho? Es que son tontitos Bueno... Dinos algo que no sepamos Es que no entiendo absolutamente nada, tío ¡Alex... Es que no entiendo nada! ¡Chicos! ¡Por aquí! ¡Alex... ¡Pero si... ¡Si habíamos llegado ya! ¡Alex... ¡Ah! ¡Que está la carretilla ahí! ¡Hombre, hombre! ¡Claro, sí, no! O sea, voy a andar todo esto para luego quedarme a tres metros ¡Cuidado, zombies! ¡Ja, ja, ja! ¡Por aquí, mira! ¡Bienvenidos! ¡No, esqueletos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero por qué ha ido por allí? Yo sigo a Elías, que es mi mentor ¡Hombre! ¡Mentor! ¡Toma! ¿Qué pasa? ¿Que ya no te funcionan los dientes? No he entendido ese chiste para nada, Jesús ¡Yo tampoco! ¡Pero para nada! De diente, el mentor, diente, menta... ¡Oh, en vez de... ¡Hermi! 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 ¡Oh, nieve! ¡Vamos, nieve, nieve, nieve! ¿Te sientes calentito? ¡Cuidado, la nieve! ¡Nieve! ¡Estoy volviendo a revivir! ¡Esto es como mi médico! ¡Mi ambulatorio! Pues ven, abre la boquita ¡Ajalo! ¡Pues yo de tibia llamando a los bomberos! ¡Lesossi, no me quemen la casa! ¡No! ¡Yo voy a llamar a te aleatorio! ¡No, la verdad! ¡Soy buen amigo! Estoy esperando a que llegues para que lo puedas enseñar en vídeo ¡Lesossi, no me quemen la casa que te mato un esqueleto! ¡Pobrecito, eh! ¡Si quieres, no! ¡Vamos a matar esqueletos, si quieres! Pero... ¡Lesossi! Yo no soy un esqueleto, soy un helado ¡Oh, es verdad! ¡Oh, es verdad! ¡El helado! ¡Que va de helado! ¡Si helado! ¡El helado que va de helado! ¿Cuánta nieve puedo coger? ¡150.000.234! ¡Por coger? Mira si tienes para coger, ¿sabes? Me he quedado sin... Me he quedado sin pala ¡Ya no puedes coger! ¡Pues ya cero! ¡Toma! ¡Te doy cuatro más, heladito! ¡Ya estoy llegando yo! ¡Oh, sí! ¡Damelo todo! Ernie, he perdido, te lo digo, 18 niveles por tu culpa ¡Toma, heladito! ¡Pero que es por mi culpa! ¡Que te ha matado el esqueleto! ¡Pero que 18 eran 20 algo, eso sí! No, porque ahora he recuperado y tengo 7 Muerto No, no, eran 20 algo, eso sí, yo me acuerdo No eran 25, menos 7, 18 ¿Qué? ¿Por qué aquí hay una antorcha? ¿Dónde estáis? Porque hemos estado otras veces por aquí ¿Dónde estáis? ¡Eso sí, bájate, bájate, bájate! No, pero... Ernie, Ernie Ernie Es que veo carbón y me desvío ¡Ernie! Pero no te alejes de mí Que es para volver después por donde hemos venido De las vías, ¿sabes? Yo me ubico muy bien, eh, Elias ¡Ay, pequeño! Eso os he traído esto para Ernie, mira Me gustaría que fueras un calipo Eso sí, tengo ni idea Para chuparte un poquito ¿Cómo ha pasado de...? ¿De querer nieve? No, para cuando vengan, no Pero después, después Para querer carbón Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer Vale, vale Muchísima nieve, yo creo Va a morar A ver si la has tirado para nada Porque Ernie no se entera de nada Ernie, por aquí, por el amor de Dios ¡Eh, un esqueleto! ¡Te vengamos! ¡Te vengamos, Lessossi! ¡Te vengamos! ¡Muere! ¡Ahí va! A ver, no se puede coger más nieve De camino Aquí hay nieve como sucia Esto no lo he visto ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Nieve sucia? ¿Nieve sucia? ¿Esto qué es? El misterio de la nieve sucia A ver si se va a hacer un bug de iluminación Y la cabeza venía Te lo digo ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué es esto? Cuarto milenio ¿Qué cosa? Es verdad ¿Qué demonios es esto? What the hell, ¿no? ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Dónde están, Jesús? ¿Dónde están? Aquí arriba A lo mejor si lo tocas te mueres ¿Quién lo toca? ¡Lo toco yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Pues sí, hace daño, ¿eh? ¡Ah! 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 ¿Qué has aparecido! ¡Magia! ¡Oh! Vamos! ¡Oh! A lo mejor es el guantelete de Thanos ¿Qué has visto, a lesbien en aquel mundo? ¡Tanos! ¡Tanos! ¡ ¡Está por aquí! Es el guantelete de Thanos En versión vlog de mamá en casa ¡Venga, vamos, chicos! Seguidme Dime guay ¿Para qué quieres? ¿Cómo me has llamado? ¡Tío, guay! ¡Otro esqueleto! ¡Le Sossi, a vengarte! ¡Es verdad! Voy a matarlo, voy a matarlo, Ernie Ernie, a partir de ahora tendrás que llamarme Senpai Senpai, porque eres muy guay Voy contigo Vamos a volver, pero escúchame, no me queda claro ¿Por qué quieres tantísima nieve? Porque si es para ponerte un poquito y estar fresco Con cuatro o cinco bloques habría bastado Pero has cogido mucho Hay un secreto también Me siento solo Me siento... ¡Lagazo, lagazo! ¡Uy, uy, uy! ¡Lagmas creeper! ¡Madre mía! ¡Bum! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Que se nos lía! ¡Apera, espera, espera! Como me has vengado, te he traído un regalo No me tires lava, por favor ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Ahí va! ¡Elías, no me lo puedo creer! ¡Elías, no me lo puedo creer! ¡A ver! ¡Elias, Elias! ¡Elias! ¡Llevas una época muy rollo! ¡Eso! ¡En serio, eh! ¡Escúchame, escúchame! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡No, vale! ¡Pero escúchame! De las veces que os he matado Que creo que ha sido a Jesús, de hecho Y a Lesos y a los que más Y a Vegetta también, alguna vez Me han matado después de que me pagaran 20 esqueletos ¿Cuántas veces has ido en plan en PvP? ¡Es que siempre ha sido de un toque! ¡Porque está fuertísimo! ¡Porque está muy fuerte! ¡No cojáis mis cosas! ¡No cojáis mis cosas! ¡No controlo mis fuerzas! ¡No cogemos tus cosas! ¡Está debo hacer un fuerte día! ¡Vale, no cojáis sus cosas! ¡Venga, no cojáis sus cosas! ¡Se ha cogido la vagoneta! ¡Por ahí! ¡Se va por ahí! ¡Vamos, Ernie! ¿Tú tienes vagoneta? ¡Venga, nos vamos! ¡Vamos a la playa! ¡Playa! ¡Me gusta! ¡Es para allá! ¡Para allá! Mira, Ernie, vamos a hacer un pacto ¡Pactemos! No te quemo la casa ¡Uy, uy, uy! Pero si el vídeo llega a 100.000 likes ¡Sí! En el próximo episodio la quemamos todos ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Si llega a 100.000 likes la quemamos ¡Lo que tú quieras! ¡Venir! ¡Has sido empezando! Jesús, ¿tú dónde estás? ¿Has recuperado tu inventario? Llegando Está volviendo Jesús, no nos choques, por favor ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Adiós, Elías! ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta, ¿verdad? Me llaman Legolias ¿Legolias? ¿Y a qué olías? ¡Pobre Legolias! Si llega a 100.000 likes ¿Quiénes trabamos la casa, no? Sí, sí, si llega a 100.000 likes ¡Que vamos a la casa! Como la hoguera de San Juan Efectivamente, como en San Juan Con petardos y todo ¡Vale! ¡Es lo que no toque a la mía, eh! ¡Ostras! ¡Lo mismo toque a la de Asile, eh! ¡Hace pa, pa, pa! ¡Ostras, Peter! A lo mejor quemamos todo el poblado Si querés Mira, hombre Si llega a 200.000 Yo te digo que quemamos todo el poblado ¡Ja, ja! Sí, 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 sí Pero cualquiera, eh Vamos, aunque sea Vegetta Si le llega a... ¡Ja, ja, ja! Si llega a... A ver, tampoco vamos a columpiarnos Tampoco vamos a columpiarnos Tampoco vamos a columpiarnos ¡Como no! ¡Como que no! ¡Como que no! ¡Como que no! ¡Que no quemamos por 200.000 en el... Alguien me ha robado la vagoneta Eh, yo, posiblemente ¿La tenías aparcada? Más o menos ¿La tenías aparcada o no? Entonces yo... Sí, lo que pasa es que no tenía... No había echado ticket No me parás tu casa Ernie Mira, Ernie, tengo una cosa pa' ti A ver ¡Sorprende-me! Mira, uno ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Diez y seis en total, eh! ¡Diez y seis! ¿Pero qué quieres hacer con tantos bloques de... ¡Espera, espera! No sé, yo lo he hecho... Yo he hecho pa' destaquearlo Por eso he hecho bloques ¿Cómo se hacen los bloques? Ah, sí ¡Ay, me salían! Esa boca... A las cuatro horas... O sea, en tu inventario... No he dicho nada Iba a decir ¡Hoy va! ¡Hoy va! Os veo pegaros golpes constantemente Pues llego yo... Porque pegamos flojito, Elías Tú pegas fuerte Tú pegas con el espada Elías, es que te pasas Con el espada Con el espada Perdón Me pasa el espadador Con el empalago Mira, mira, mira No pasa nada Ah, ¿ves? No pasa nada A Jesús ¿Ves? No pasa nada A mirar, Siles Pa, a mirar, pa No pasa nada ¡Oigo! ¿Pero qué haces? ¡Agua ha pasado, eh! ¡Se nos ha ido de las manos! ¿Qué hago en diez? ¡Cosas! ¡Ah! Vale, ya veo yo Que aquí hay que salir protegido Que esto está muy malo Sí, sí, sí Chicos, necesito vuestra ayuda Porque yo no sé hacer nada con nieve ¡Arsile se hace una cosa! ¡Arsile! ¡Enséñaselo! Ven, ven, dame la nieve ¡Dame la nieve! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! Toma esto ¡Uy, una calabata! ¡Uy, una calabata! ¡Uy! ¿Vas a hacer un colem? Voy a hacer a Bad Bunny ¡Mira, mira! ¡Pone, pone! ¡Un bloque de nieve y otro encima! Y después la calabaza encima ¿Saben qué? Olviden ese comentario ¡Un bloque de nieve y otro encima! ¡Pero... ¡Sí! ¡Y luego la calabaza! Y así empleamos el clima, ¿no? ¡A ver, a ver! Lo voy a hacer aquí en mi zona, ¿eh? ¡A ver! Aquí Una nieve Y ahora Otro encima ¿Otra nieve más? ¡Uf! Se va a pegar ahí ¡Y una calabaza! ¡Y una calabaza arriba! ¡Oh! ¡No me ha fallado! ¡Prega, prueba! ¡Prega de nuevo con la otra! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Escuchadme, chicos Sabéis que estamos en el desierto Lo he desgollado ¡Nada! ¡Eli, es que no puede... ¡Ey! ¡Oh, no! ¡No! A ver... Sí, lo que os comentaba Que estamos en el desierto ¿Y qué? ¿Y qué? ¿A qué temperatura tiene que estar la nieve Para ser nieve, chicos? Bueno, da igual Está a una temperatura muy baja ¿Y a qué temperatura estamos aquí? A una media de 45 grados centígrados Pero... No pasa lo mismo que en Sevilla La gente se derrite Cuando me ven pasar ¿Qué le pasa a un muñeco? ¡Pero señor! O sea, toda... ¡Estamos chato! ¡Ermi! 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 ¡Sé de dónde puede sobrevivir! ¡Ermi! ¡Tengo una idea! ¡Planatizados! ¡Se están muriendo! ¡Ermi! ¡En nuestro club privado de abajo! ¡Hala, vamos, vamos! ¡Todos al club privado! ¡Adentro, chicos! ¡Yo también puedo! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Al club privado no! A ver, hay que poner el suelo de nieve Porque a lo mejor es por eso ¡Ermi! ¡No existe el suelo de nieve! ¡Ermi! ¡Existe, existe! ¡Mira cómo existe! ¡Ermi! ¡Ermi! ¡Pero qué estás haciendo! ¿Uno gordo o qué? ¡Uno gordo, gordo, gordo! ¡Para que no se muera! ¡Ermi! 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 El gran hechicero de Minecraft ¡Epi! ¡Ermi! ¡Ermi! ¡Aaah! ¿Estás bien? Ay, mi sueño De convertir esto en un mundo congelado Se ha venido abajo Es que yo pensaba que querían la nieve para un... Para esto ¿Para qué? Ah, podemos jugar con nieve Bueno, algo es algo Algo es algo, chicos Ernie, Ernie Dime Tengo un regalo para ti ¿Oh, sí? Es en honor a Braulio ¿Vale? A ver ¿Dónde crees que te lo deje? Aquí en medio ¿Aquí en medio? ¿Por qué presenta... ¿Por qué despedida en la casa? ¡Oh! Mira, con los ojos Cómo le brillan Porque fue feliz Fue feliz mientras estuvo contigo Le podemos hacer una tumba a Braulio Espera, espera Hazlo otra vez Haz esto otra vez Ya lo hago yo Ya lo hago yo Si quieres algo bien hecho Tienes que hacerlo Eso es Y una aquí, y una aquí No, Ernie, Ernie, Ernie Te has pasado tres pueblos Me he pasado tres pueblos Iluminad ti Esta, esta, esta Braulio Yo no sé qué manera tenéis vosotros De venerar a vuestros muertos Pero bueno, si le ilumináis la cara Ah, y poned un cartel Poned un cartel Pa' que brillen Pa' que brillen ¿Tenéis cartel? ¿Tenéis cartel? ¿No? Yo tenía, yo tenía Voy, voy ¡Corre, Elías! Tengo, 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 tengo Toma, Elías, toma, toma Toma, toma Ahí lo tienes Oh F en el chat Cuando el mundo Que haya llegado hasta aquí en el vídeo F en los comentarios Eso Tenéis que comentar Enri y F A partir de ahora, Ernie Todo el mundo te va a decir Ernie Bueno Comentarios también Y si no, lo corregís Parecemos los niños del coro Echaremos de menos a Braulio Oh Braulio Y nos vemos En el siguiente vídeo Ah, bueno, no he dicho Recordad Que abajo en la descripción tenéis el canal De todos los impresentables Que suben vídeos Todas las semanas Subimos episodios Cada uno en nuestros canales Que también tenéis el horario En la descripción Y ahora sí que sí Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Con el corazón Braulio Te queremos mucho